Este taller no puede ser más oportuno. En este momento instituciones, empresas, consultoras, sociedad civil, estamos todos inmersos en el mismo objetivo que es cómo aprovechar los instrumentos y la financiación que hay disponible para poder realmente salir de la crisis de una forma sostenible y sobre todo aprovechar este momento para hacer cambios realmente sistémicos y transformadores que nos permiten cambiar algunas de las cosas y algunas de las tendencias que este país tenía y que deben ser cambiadas. El gran reto está en cruzar esos retos de la Agenda 2030, esa hoja de ruta que se impone cada vez más como la hoja de ruta más sensata y más eficaz para salir de la crisis con esos instrumentos. Y para poder hacer eso de forma equilibrada, para poder abordar esos retos que el gobierno de España ha marcado, retos climáticos, retos en igualdad de género, retos en economía digital, para poder transversalizarlos, para poder aterrizarlos, para poder aprovechar bien los recursos de la Unión Europea, vamos a necesitar trabajar de otra manera. Y la oportunidad que hoy tenemos, esa oportunidad que nos ha dado Europa, esa oportunidad de una salida de crisis diferente, no volverá. Son 750.000 millones en transferencias y préstamos, a España le corresponden 140.000 millones, se ha solicitado ya la parte de las transferencias que son 70.000 millones y la otra parte estamos todavía en plazo para poder solicitarle que serían préstamos. Estamos hablando ya solo los solicitados, es un 5% del PIB aproximadamente, es un impacto económico muy importante, pero nos han pedido dos cosas. Una es, vale, estimularíamos la economía, pero al mismo tiempo queremos reformas estructurales. Eso, y aquí los representantes de las comunidades autónomas me entenderán perfectamente cuando decimos que es un reto hacer algo que sea una reforma estructural y hacerlo rápido porque tiene que ser contracíclico, las dos cosas a la vez. Ninguna de las inversiones del plan de recuperación español o de cualquier otro país puede tener, puede generar un daño al medio ambiente. Tiene que tener un impacto nulo o un impacto positivo. ¿Esto qué significa? Pues a grosso modo, un ejemplo muy gráfico, es no se puede financiar nada que implique hidrocarburos de origen fósil. La duda que me surge es, básicamente, si existe, digamos, existe una alineación correcta entre las prioridades que hemos negociado con Bruselas y las prioridades del territorio. Es decir, que si podemos encontrar que esa alineación es correcta o que tendremos que adaptarnos o que lo que hemos presentado en el plan de recuperación, de transformación y de residencia suma y es complementario o si es sustitutivo. Comunidades autónomas, el Estado y la Comisión Europea estamos con unas prioridades alineadas y complementarias. Entonces, todo lo que se está planteando y lo que se ha planteado a nivel del Estado-Goberno central, pues nos gusta y nos viene muy bien porque son transformaciones que veíamos necesarias que muchas veces igual no teníamos los fondos suficientes para acometerlas. ¿Cuáles son los desafíos y retos que tenemos en materia de ejecución? Porque al final es mucha financiación y sobre todo nos llega a un corto periodo de tiempo. La principal dificultad, y ha sido compartida, es ir avanzando sin las normas claras, pero no solo nuestras, sino el propio Gobierno. Hemos ido construyendo esto de manera paralela a cómo se le iba dando forma y eso no es algo habitual en la administración. Normalmente tenemos las normas claras y nos podemos andar, pero claro, la alternativa era dedicarnos un año a darle forma y luego comenzar. Y yo creo que eso ha sido un gran reto, creo que ha sido una experiencia súper interesante. Bueno, aparte de sumarme también a lo que comentaba Juan Ángel, que de repente nos llega un volumen tan inmenso de fondos a invertir, que nos pilla un poco, yo creo que con unas administraciones muy burocratizadas, con unas legislaciones muy rígidas, que yo no sé cómo vamos a salir de esta airosos. Entonces, yo sí me sumo al objetivo de que lo importante no es llegar a gastar, evidentemente, sino hacerlo bien. Entonces, mi miedo cuál es, que al final, el ejecutar estos fondos, el gastarlos, tenga tantas complicaciones técnico-administrativo-burocráticas de gestión, que vayamos a lo fácil. Lo fácil que es sacar convocatorias de ayudas para rehabilitar viviendas cuantas más mejor, que está muy bien, objetivo muy loable, pero lo que me da miedo es que se pierda la oportunidad de ejecutar el proyecto desde esta visión holística y nos quedemos exclusivamente en la rehabilitación del bien. Bueno, evidentemente que son planes multiactor, sin ninguna duda. Intervienen en primera instancia el propio gobierno vasco, los ayuntamientos, son una pieza fundamental en estas operaciones de regeneración urbana, pero no solamente lo público, es decir, intervienen las entidades privadas cuando se elaboró el plan integral de regeneración. De hecho, ya se fueron integrando cantidad de entes públicos y privados al proyecto.